Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os hablo ya bajando las escaleras En casa como siempre Estaban haciendo una reunión Y no se podía hablar, es por la mañana Hoy es Últimamente me estoy olvidando de decir el día Hoy es viernes día 30 de octubre Mañana es Halloween Y yo me voy, hace un día de mucho frío 3 grados Lluvia Ha sido el primer día que han puesto la calefacción Es un día de quedarte en casa pero yo Contra todo pronóstico me voy a home goods Porque estoy a tope con mi hot cocoa station Que os dije así que este vídeo Va a ser sobre como la Lo que compro para hacer la estación Como la decoro y como me queda, así que vámonos Voy en Uber porque ya os he dicho el tiempo es horroroso Bueno, acabo de entrar Mirad, ya está todo lo de Navidad puesto Al entrar he encontrado este Que es precisamente una de las cosas Que necesitaba Bueno, que no sé si me lo quedaré Pero lo he cogido porque es un hot cocoa kit Lleva nubes, cacao en polvo Y una pastilla de menta Un caramelo de menta y me ha parecido muy mono Pero vamos a ver qué más tiene Yo no os vengo a comprar cosas de Navidad a Navidad Pero bueno, si hay algo muy muy bonito Lo cogeré Mirad las mantitas Bueno, esto me flipa O sea, el buzóncito de las cartas para Papá Noel Me encanta Voy a ver lo que vale Vale 17 dólares Me encanta Es precioso Mirad esto Platitos de plástico con cascanueces De la marca Favos Schwartz Que no sé cómo se pronuncia Que es la tienda de juguetes esa tan famosa Que está en Rockefeller Center Que tiene el piano que se toca con los pies Vale 8 dólares Me encanta Pues no sé si cogerlo Me parece buenísimo Mirad esto qué bonito Qué mono, me encanta Mirad lo que he encontrado Por el mismo precio que varía un cascabel en Anthropology Aquí vale, viene todo esto Pero claro, entonces sería poner todo el árbol con cascabeles dorados y plateados Tengo que preguntarle a mi madre A ver, que os iba a decir de Navidad Hay muchísimas cosas, vale Como podéis ver Muchas, muchas Yo en este vídeo no os voy a enseñar todas las decoraciones de Navidad Porque creo que ya se va a adelantarse Que mañana es Halloween Y luego viene Thanksgiving Y yo ya os estoy enseñando cosas de Navidad Lo que quiero hacer es poner el córner este De la estación de bebidas calientes Que sea hibernal Pero que no sea excesivamente de Navidad a Navidad Y os enseño eso Lo que tiene que ver con eso O lo que me llame la atención Como esta casita de jengibre Mirad He encontrado este cartel Que es bastante grande Que pone Candy canes Que son los bastoncitos de caramelo Y chocolate caliente Se sirve cada día No sé si que quedaría bonito Es que estaba buscando espejos Pero no encuentro espejos Para ese Pero esto igualmente Aunque pusiera un espejo Lo podría poner debajo Mirad Que de cuadritos lindos Pequeñitos Para Navidad Y para invierno Aquí tienen varios cartelitos Pero son de café todos De café De vino Había alguno de cerveza Pero dijo el chocolate no Mirad Este si tiene que ver con el chocolate Pero no me gustan nada Los colores Y ese dibujo de ahí Este también es monísimo ¿Vuelve? 6 Un poco caro Pero me encanta Es como El cacao en polvo Con caramelo Y este pote también Pero yo no quiero comprar Algo tan 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 de Navidad Pero me flipo Vale Vale No os voy a enseñar el carro Porque lo tengo ahí Y se ve lo que he comprado Pero creo que ya lo tengo todo Voy a ir arriba Porque esta es la parte de abajo Que es mucho más grande Y en la de arriba También hay algo Así que voy a ir arriba A mirar lo último último Y si ya creo que está bien Pago Y os vamos a casa El hambre que me está entrando Con todos estos chocolatitos Mirad Estas cookies Oh Que bueno Mirad Ahí también Chocolatinas de Navidad Bueno Hay amontones Que hambre me está entrando Yo estoy mirando Si hay algo para mi Para mi Hot Coco Station A ver si hay algo Mirad Esta no la voy a coger Porque vienen muchísimas Y además vale 24 dólares Pero son cucharas de madera Y al final ya viene el chocolate Yo la primera vez Que lo probé Fue en Alemania Tú calientas la leche Metes la cucharita Y esto se deshace solo Dentro de la taza Es súper mono Me encanta Aquí también hay Con estrellitas De marshmallow De nubes Veis Es muy típico Esto porque es para una novia Para una despedida de soltera O esto de la clase Pero veis Que es muy típico Preparar estos potecitos Como de Bebidas calientes Ya sea café O chocolate Ya te venden Un montón de cosas Bueno pues ya estoy en casa Ahí tengo las bolsas Con lo que he comprado Estoy súper emocionada Por montarlo Pero como siempre A ver decoración Me da hambre Siempre que voy a HomeGoods Me muero de hambre Así que ahora que voy a volver Ahora que estoy en casa Quiero decir Voy a hacerme primero la comida Y cuando coma Os enseño Todo lo que he comprado Y montamos El Hot Coco Station Vale Vale venga que ya he comido Vale venga que ya he comido Siempre que voy a hacer el jolico Lo mismo Vale venga que ya he comido Eh Venga os voy a enseñar Lo que he comprado Vale Estoy muy emocionada Porque todo es súper cookie Eh Algunas cosas son más navideñas Obviamente Y otras cosas son menos navideñas Pero navideño Navideño Cien por cien Con árboles de navidad O cosas de Santa Claus Y eso no he comprado nada Porque me parece Demasiado Además yo este Como esta estación De chocolate caliente Me gustaría tenerla puesta Pues lo que es todo el invierno Antes de navidad Y después de navidad Entonces por eso no quería nada Muy 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 navideño Os enseño lo que he cogido Aparte de lo que ya sabéis Que tengo en el rinconcito Que ya os enseñé Las cañitas Las pajitas estas rojas Con el gotecito Las tazas Y luego os lo vuelvo a enseñar Si no ¿Vale? Lo que he comprado Vale Voy a empezar por No sé Pues por esto Mira esto A ver Lo que pasa es No voy a tirar la planta Que de comentarios He recibido por la planta Yo pensaba que estaba muerta Si no está muerta No la tiro Igualmente no la voy a poner allí más Porque yo quiero hacer allí Mi estación del chocolate caliente Y la planta no pega Ni con cola La pondré en otro sitio La intentaré revivir Y lo que he comprado En lugar de la planta Para que no quede muy bajo Todo Todo muy bajito Y muy 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 vacío Es esto Como este expositor De no sé Pastelitos De cupcakes No sé exactamente qué es Pero bueno Ya sabéis lo que es ¿No? Me encanta Es así como De hierro Como tipo Farmhouse Lo he visto allí En un montón de cosas rebajadas Y vale 15 dólares ¿Y qué costa? 20 Vale 15 dólares Es bastante grande Con lo cual le dará como Presencia Al rincón Rincón Que estoy acostumbrada A ver la planta Para que no quede vacío Una cosa He estado mirando espejos Tengo la idea de poner O sea es una pared muy grande Y muy alta Y está muy vacío No me gusta la pared Tan 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 vacía La veo muy grande Y muy alta Y muy de todo Entonces lo que he decidido Que voy a hacer Es no poner otro cuadro Porque otro cuadro Al lado del cuadro Que ya tenemos De la playa Me parece muy junto Todo y muy recargado Lo que voy a hacer Es poner un espejo Que hace las cosas Más grandes Y más luminosas Entonces Lo que no sabía yo Es qué tipo de espejo He visto uno En HomeGoods Que era redondito Bastante mono Pero no lo quiero redondo Yo quiero de esos espejos Que imitan las ventanas ¿Sabéis lo que os digo? Os dejo aquí una foto De un espejo De ese estilo Porque creo que Tiene más personalidad Es más cookie Y quedará más mono Y le dará más presencia En lugar de un espejo Tan vacío De esos que tienen Cuatritos y así No lo he encontrado Cuando lo encuentre Lo pondré ¿Vale? Pero bueno Lo que sí he comprado Para esa pared Es esto Me encanta Y os lo he enseñado En la tienda Es un Un trocito de madera Que pone Candy canes Y chocolate caliente Dulce Y calentito En plan Como si fuera una tienda Que se sirve cada día En plan Cada día se sirve En candy canes Y chocolate caliente Y más a juego Con mi hot cocoa station No puede ir Y como de momento No tengo nada para la pared Así Llenamos un poquito La pared con esto Cuando encuentre un espejo El año que viene Ponte Que tengamos Que tenga un espejo Pues esto Ya lo pondré debajo del espejo O apoyado en la pared O ya se verá Pero me parece Manísimo Es bastante grande Como podéis ver Y me ha costado Trece dólares ¿Qué más? He comprado Este cartelito No he encontrado Ningún cartelito Aparte de ese De hot cocoa O de algo Que tuviera que ver Con el chocolate He encontrado este Al final Que me gusta mucho Más que negro Porque le da un toque más No solo navideño Cuando sea navidad Pero más como cálido Que pone El chocolate es la respuesta Y a nadie le importa Cual era la pregunta En plan Es igual cual sea la pregunta Que el chocolate Siempre es la respuesta Y es monísimo Y lo he pensado Para darle un toque de color Ponerlo por aquí En algún sitio Eso ya lo veremos Cuando lo monte Que no sé ni yo Cómo lo voy a poner Pero bueno Y esto me ha costado 5,99 6 dólares Bueno he comprado Que lo pondré en la estación Esta En algún sitio Pero la idea No es para dejarlo aquí Sino para cuando tengamos El árbol de navidad Que será nuestro primer Árbol de navidad propio Ya sabéis que en España Ya he comprado Algunos adornitos En el H&M Home Y he comprado este No me digáis que no es Una monada Valía 3 dólares Es una carita de un elfo Con su gorrito Para el árbol Me encanta Y se le ilumina la nariz Bonísimo Me encanta Me ha encantado Y es tan barato Ahora he comprado Un potecito de estos Que he visto varios Y al final me he decidido Por este verde Para que no sea todo Tan tan rojo Y bueno pone Chocolate de las fiestas Este es chocolate doble Que en realidad el sabor Ni me he fijado Me he fijado en el diseño Porque yo ya tengo Chocolate en polvo Esto es más por Por ponerlo también En el expositor Y que quede mono ¿Qué más? A ver ¿Qué tengo aquí? Ah luego ya sabéis Que yo tengo esas dos Tazas enormes Grandes Preciosas Que las quiero usar Para esto Pero luego he comprado Una más Para poner en el expositor Con candy canes O cositas dentro Candy canes Lo he buscado como una loca En HomeGoods Y no he encontrado Pero bueno En el super O en el CVS O cualquier otro día Que ya empiecen a tener Cosas más de Navidad Ya lo encontraré Y ya lo pondré La taza que he cogido Había cogido Había cogido una taza Que era toda toda roja Una muy típica Con unas letras muy típicas Que todo el mundo La tiene en blanca O en roja Que ponía Peppermint Mocha O algo así En plan Pero mocha es café Por eso la he dejado al final Además me parecía muy roja Y he cogido esta Que es también muy grande Y esto es también Bueno relacionado con la Navidad Pero no tiene nada directamente No tiene un árbol de Navidad Un Papá Noel Pero bueno Es relacionado con la Navidad Y pone Pone Naughty 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 ¿Cómo se pronuncia? Naughty Naughty Or nice Y significa que si ha sido bueno O si ha sido malo Pero me encantan los topitos Y es muy grande Y por dentro es verde La taza me ha costado 3,99 Y esto no lo he dicho 3,99 Luego para meter dentro de las tazas De alguna de las blancas Que no quede tan vacío He comprado un paquete enorme Bueno enorme Bastante grande De marshmallows De nubes Para decorar Me encanta Vale Y esto es una cosa Que no sabía si comprarla o no Porque es que es súper Es muy infantil Pero yo soy infantil Pero es muy muy gracioso Es un potecito Viene vacío Pero es que es súper original Mirad 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 que potecito Mirad que potecito Es una galleta de jengibre Y toda la cabeza es la tapa Para poner galletas O así Me encanta Todo digo que me encanta Mira Es grandecito eh Y esto me ha costado 13 dólares Mira Nick ¿Qué piensas Nick? De todo lo que compro Yo también pensaría eso Ay 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 es lo último Siempre pienso que he comprado mucho Pero al hacer el haul me daban esa tienda Y yo no he comprado tanto Bueno y lo último es este copo Sí Este copo de nieve Tan grande Es bastante grande Se puede colgar Yo ahora lo pondré En el Hot Coco Station Pero puede que en un futuro O lo ponga en el árbol O lo ponga colgando En esta pared Quedaría mona ¿verdad? Lo que pasa es que nunca se Hay un montón de agujeros En esta pared De otros dueños Pero yo no sé Cómo se puede clavar Ahí un tornillo En fin O un ganchito Transparente De adhesivo O algo bueno Esto Y esto me ha costado Diez dólares Me parece manísimo Ya veréis cómo Tengo pensado ponerlo En En la estación De chocolate caliente Ahora he estado editando El vlog este mismo La parte de la tienda Y ya tengo Ocho minutos O sea que Ocho minutos de eso Más Lo que os he enseñado Ahora de decoración Yo podría hacer un vlog Y dejarlo así Pero como yo odio Los vlogs En los que parece Que cuando va a llegar El mejor momento Te dejan con las ganas Pues vamos a hacer La estación Como he prometido Vamos a montarla Porque estoy emocionada Y porque no me gusta Dejar los vídeos a medias Así que solo por eso Darme a like Que yo no soy de esos youtubers Que dicen Os lo enseño en el próximo vídeo Vamos a montarla Que tengo muchas ganas Oh Oh Here you are Face to face In this trashy bar Another glass And I am going Places Makes me laugh Above the irony Of everything I like the way You're thinking I don't really care About the music On the dance floor I don't really mind All the smoke Is in the bathroom I don't care at all Baby ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auuu! ¡Se llama! ¡Vamos! 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 Oye que no, que no puede ser que me había olvidado la cosa, es que yo sabía que cuando he dicho, ya está, me faltaba algo bueno, me encanta que me quiera Nick está indignado y yo un poco también tengo que reconocer de que ya ponga cosas de aspecto navideño y todavía no ha pasado ni Halloween Pero para mí Me hace ilusión hacer estas cositas Y además he intentado que no sea tan 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 navideño Hombre, este la verdad Ese no, tengo excusa Pero es igual, porque es una cosa como para todo el invierno Y es que este rincón es muy inútil Es un rincón muy inútil Por eso lo he puesto A mí me parece mono, oye Bueno, que me había olvidado, mirad Me había olvidado esto que os he enseñado en la tienda Que es el pack este de De las nubes, el cacao Y los caramelitos de menta Aquí en Estados Unidos la menta va con el cacao Porque se ve que puedes hacer Chocolate caliente con sabor a menta No sé si puedes meter esto Dentro del chocolate caliente, la verdad Pero sé que es una combinación de sabores que se hace Así que ahora voy a colocar esto Mi idea Era ponerlos aquí, los tres separaditos Pero es que esto se supone Que es un muñeco de nieve, así que no sé si ponerlos juntos Voy a pensar Y luego otra pregunta En el último momento que he cambiado la estrella ¿Qué os gusta más aquí? ¿O aquí detrás os ha apoyado como la tenía puesta? Dejádmelo en los comentarios ¿Qué os gusta más aquí? ¿Qué os gusta más aquí? ¿Qué os gusta más aquí? ¡Gracias por ver! Hasta aquí el vídeo de hoy, yo ya he hecho mi chocolate calentito con mini nubes en esta super taza que es enorme y ya está, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy, darle a like si os ha gustado, dejarme en los comentarios que pieza os ha gustado más o si pondríais alguna cosa distinta y nos vemos en próximos vídeos, muchos besos, adiós. ¡Gracias por ver!